Hola amigos, bienvenidos a Zona Calvidad. Bueno, hoy vamos a darle la vuelta a nuestra ala de avión. La vamos a poner cabeza abajo para lograr un alerón de coche. Vamos a ver cuáles son los elementos que lo diferencian del ala de avión. El primero de ellos es, lógicamente, necesitamos unos soportes que nos sujeten el alerón en el coche y normalmente se aprovecha para realizar una doble función. Ya hemos visto que en el ala de un avión nos interesa tener un ratio de aspecto muy elevado, es decir, un ala muy larga y muy estrechita. ¿Por qué? Porque como generamos una zona de alta presión en la parte inferior y baja presión en la parte superior, ya sabemos que el aire intenta automáticamente rellenarla, con lo cual se cuela por el borde, por el borde lateral, para rellenar la zona de baja presión. Si el ala es muy larga, este efecto es más pequeño, lógicamente, tiene que recorrer más camino al aire para rellenarlo. En cambio, si el ala es muy cortita, se rellena enseguida. En el caso de los alerones, el ratio de aspecto es muy malo, es muchísimo más pequeño que el de los aviones. Los alerones son muy cortitos comparados con las alas de un avión. Lo que se hace es aprovechar los elementos estructurales de soporte de los alerones, generalmente los alerones traseros, es muy habitual ver que se sujetan con unas placas laterales, que no son unos perfilitos nada más, son unas planchas enteras. ¿Por qué? Porque lo que precisamente intentan es sellar los laterales del alerón, de tal manera que la alta presión, en este caso de la parte superior, no pueda dar la vuelta para rellenar la baja presión inferior. Por eso se colocan esas placas para aumentar la efectividad del alerón. ¿Cómo se puede seguir aumentando la efectividad de un alerón? Es decir, aumentar su carga aerodinámica tratando de disminuir su resistencia aerodinámica. Bueno, esto es un mundo, de nuevo, que puedes hacer una carrera universitaria solamente sobre esto. Vamos a hacer una pequeñísima pincelada para conocer un poco los conceptos fundamentales. Vimos hace unos capítulos en la resistencia aerodinámica que se pudieron utilizar generadores de vórtices, que eran unos pequeños aletines colocados en el extra 2 del perfil, para precisamente mezclar las capas de aire, generar un flujo turbulento pero más energetizado, de tal manera que se desprendiese más tarde del alerón y nos permitiera lograr un ángulo de ataque más elevado sin que se produzca el temido desprendimiento de la capa límite, con el STAL, con la entrada en barrena del alerón y la pérdida de sustentación o de carga. Un efecto parecido busca un elemento muy sencillito que es el gurney flap, que es un sencillo perfilito, una L pequeñita de aluminio de un centímetro de alto, no tiene más, un centímetro o dos centímetros como mucho, que se coloca justo en el trailing edge, en el final del alerón, que lo que hace, a primera vista parece un poco extraño, pero si te das cuenta lo que hace es generar un vacío detrás suyo, con un pequeño incremento de la resistencia aerodinámica, evidentemente, pero ese pequeño vacío detrás suyo lo que hace es atraer a la capa de aire que va circulando por el extra 2, por la parte inferior en este caso, de tal manera que se desprenda más tarde y le puedas dar un ángulo de ataque. Cuando a un alerón le ponen un gurney flap, de estos generalmente se suele aumentar la carga aerodinámica que logra. Además, como son elementos muy sencillitos de construir y de poner, es muy fácil ponerlo, quitarlo, ponerlo más largo, ponerlo más corto para modificar el comportamiento del alerón. ¿Más elementos que se pueden utilizar? Pues un poco en la línea del gurney, si lo llevamos un poquito al extremo, lo que podemos hacer es, en vez de poner una pletinita de L en el final de nuestro alerón, es poner un segundo alerón en el final de nuestro alerón, de tal manera que el aire que circula acelere a la parte inferior y atraiga al flujo del alerón principal, de tal manera que no se desprenda. Empezamos a generar lo que se llaman los alerones multi-elemento. Vamos añadiendo elementos de tal manera que uno vaya alimentando al siguiente y logremos un ángulo de ataque. Si nosotros sumamos los ángulos de ataque de cada uno de los alerones, podemos lograr unos ángulos de ataque que serían imposibles de alcanzar con un alerón simple. El aire se desprendería seguro. Pero si vamos colocando alerones de esta forma, parece una expresión a veneciana, el aire que va entrando por estas rendijas va atrayendo al flujo del alerón anterior y logras unos ángulos de ataque muchísimo más elevados. Te puedes imaginar que la resistencia aerodinámica se eleva bastante, pero la carga aerodinámica se eleva muchísimo. Es el clásico funcionamiento del alerón trasero principal de un Fórmula 1. ¿Más elementos que pueden aumentar la carga aerodinámica que produce un alerón? Muy importante, es la altura libre al suelo del alerón. Lo veremos en el capítulo siguiente, dedicado al efecto suelo, pero básicamente lo que dice es, si tú coges un alerón en flujo libre, lo pones a dos metros del suelo, que no tenga ninguna influencia con el suelo, logras una determinada carga aerodinámica. Pues bien, si tú a este alerón lo vas acercando al suelo hasta muy poquito, hasta muy poquitos centímetros, llega un momento que el hueco que queda entre la parte inferior del alerón y el suelo, que lógicamente al avanzar el coche el suelo está desplazándose hacia atrás, lo que hace es un estrangulamiento de la corriente de aire de la parte inferior del alerón, que es lo que hace que se acelere más el flujo de la parte inferior, al acelerarse más, disminuye más la presión, con lo cual, si disminuye más la presión en la parte inferior, no se aplasta más contra el suelo. Los alerones, cuando tú los acercas mucho al suelo, logras este famoso efecto suelo, que aumenta mucho, mucho la carga aerodinámica de nuestro alerón. Nos vemos en el próximo capítulo.